Perdona que te hiciste tanto Que olvide que habiamos terminado Fue hace tanto tiempo amor Y que le vamos a hacer Tal vez tu te encuentras con el El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño Que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes De mi habitación Y con el alma en las manos Camino despacio A ver si te olvido A ver si revivo A ver si consigo un nuevo camino El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta corazoncito Y cura este dolor Solo quiero que comprendas Que fuiste impredecible Impredecible en el amor Nátaly Carmona Con mucho camino Música Es que devuelvas Es que devuelvas mis sueños Y en mis sueños Música Antes que te marches Impredecible 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 Es imposible Es imposible Que te amen como yo Impredecible 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 Impredecible